Oye, un comentario, ¿sabes la función que ya tenemos tiempo sin verte? Sí, estaba peleando en las demás empresas, ya fuimos a Durango, pues estuvimos entrenando, ahí se encuentra uno de mis profes, que siempre está compañero conmigo, su familia siempre ha estado conmigo, y pues seguimos, seguimos en esto y ahora ya voy a ser un poco más, voy a estar más en las carteleras y esperemos subir más de nivel, ya estamos peleando con gente de fuera, se puede decir una pimpinela, que es una estrella, la secta, buenos luchadores, un zumbi brasileño, y pues ahí andamos, y gracias por tu apoyo. Gracias por el gusto.